En este video exploraremos la intrigante teoría sintérgica, un enfoque multidisciplinario que se ha revelado como un camino hacia el despertar de la conciencia. Lo más fascinante es que su creador, el visionario Jacobo Grimberg, llegó a descubrir que la Gnosis, una antigua y milenaria sabiduría espiritual, era más real de lo que jamás se hubiera imaginado. Pidan los libros de los venerables maestros de la Logia Blanca abajo en los comentarios y se los obsequiaremos. Acompáñenos en este viaje mientras desentrañamos las conexiones entre la teoría sintérgica y la Gnosis, y cómo esta revelación cambia la forma en que entendemos nuestra existencia y el potencial de nuestra propia mente. Prepárense para descubrir cómo Grimberg, en su búsqueda del conocimiento más profundo, encontró que la Gnosis no era una mera creencia, sino el camino verdadero hacia la expansión de la conciencia y el despertar espiritual. La relación entre las enseñanzas gnósticas y la teoría sintérgica de Jacobo Grimberg radica en su interés compartido en la expansión de la conciencia y la búsqueda de la autorrealización espiritual. Ambos sistemas reconocen la importancia de trascender las limitaciones de la mente y el ego para alcanzar un estado superior de conciencia y plenitud espiritual. En la teoría sintérgica, la síntesis de conciencia y el enfoque holístico se alinean con la idea gnóstica de unificar las dualidades y alcanzar la unidad espiritual. Además, la importancia atribuida a la transmutación de la energía seminal en la Gnosis se estima como una herramienta para la exploración de la energía y la conciencia, aspectos que también interesaron a Grimberg en su trabajo. Tanto las enseñanzas gnósticas como la teoría sintérgica hacen hincapié en la conciencia como el objeto central de estudio y transformación. En la Gnosis se busca despertar la conciencia a través del conocimiento espiritual, la práctica de la meditación y otros factores fundamentales que Grimberg por su parte también abogaba en pro de la exploración de la conciencia, desde una perspectiva multidisciplinaria, incluyendo la psicología, la antropología y la espiritualidad. Lo que enfatiza la importancia de un enfoque integral para comprender la mente y el ser humano. Ambos sistemas proponen la idea de trascender las limitaciones humanas. En la Gnosis pura se busca trascender la dualidad de la existencia humana, como el bien y el mal, a través del autoanálisis y la desintegración de los diversos demonios internos que en su conjunto constituyen el ego. La teoría sintérgica de Grimberg también insiste en superar las limitaciones de la mente y el ego, a través de la síntesis de diversas dimensiones de la experiencia, que combinadas perfectamente con las prácticas esotéricas, mismas que encuentran en este canal de la ciencia del energismo en YouTube y Facebook, permiten así una mayor comprensión de la realidad y la expansión de la conciencia. Un punto interesante de conexión es la importancia atribuida a la energía seminal en ambas corrientes. En la Gnosis, los venerables maestros de la Logia Blanca enseñan el secreto de la transmutación del Enseminis como una forma de elevar la energía y utilizarla en la búsqueda espiritual. Grimberg también exploró la energía seminal y la conciencia. Ambos creían en el potencial transformador de la energía erótica cuando se canaliza adecuadamente. La teoría sintérgica de Grimberg se enfoca en la integración de todas las dimensiones de la experiencia humana para alcanzar la plenitud del ser. Esto se alinea con la idea gnóstica de que el individuo debe reconocer y reconciliar las dualidades internas para alcanzar la unidad espiritual. En este sentido, ambas corrientes promueven la idea de que la fragmentación de la conciencia y la división de la experiencia son obstáculos para el crecimiento espiritual. Ambas concluyen en que la conciencia, que es un cúmulo de facultades psíquicas, poderes mágicos, virtudes y fuerzas, se encuentra atrapada, embotellada, en los diversos yoes psicológicos que en nuestro interior cargamos. Tanto los maestros de la Logia Blanca como Jacobo Grimberg enfatizaban en la importancia de la práctica espiritual en sus enseñanzas. La Gnosis Pura incluye ejercicios prácticos para el despertar espiritual, al igual que la teoría sintérgica de Grimberg, que implica la exploración de la conciencia a través de diversas disciplinas y prácticas, como la meditación, el desdoblamiento astral y la introspección. La teoría sintérgica es un concepto que busca unir diferentes disciplinas, campos de estudio y perspectivas para obtener una comprensión más profunda de la realidad. Desde una perspectiva gnóstica, esta teoría adquiere una profundidad adicional al incorporar la espiritualidad y la búsqueda de la sabiduría oculta. La teoría sintérgica se basa en la idea de que el todo es más que la suma de sus partes. En otras palabras, cuando combinamos diferentes campos de conocimiento, obtenemos una comprensión más profunda y holística de un fenómeno. Esta teoría se aplica en diversas áreas como la ciencia, la psicología, la filosofía y la espiritualidad. Desde un punto de vista gnóstico, esta perspectiva se alinea con la búsqueda de la Gnosis, que es el conocimiento profundo y espiritual de la verdad. Los gnósticos creen que este conocimiento no puede ser alcanzado a través de la mera observación externa o el estudio intelectual, sino a través de una experiencia interna y una conexión espiritual. La teoría sintérgica se centra en la síntesis del conocimiento, lo que implica combinar diversas disciplinas para obtener una comprensión más completa. En el enfoque gnóstico, se asemeja a la búsqueda de la Gnosis al unir la sabiduría espiritual con el conocimiento terrenal que corresponde a las diversas culturas ancestrales. En la Gnosis, se busca la comprensión profunda de la realidad y la conexión con la realidad superior. Esto implica una transformación espiritual y una búsqueda interna de la verdad. Al combinar esta búsqueda espiritual con el conocimiento adquirido a través de la teoría sintérgica, se puede obtener una visión más completa de la realidad. Veamos ahora la teoría sintérgica de forma práctica, desde un enfoque plenamente gnóstico. Para aplicar la teoría sintérgica desde un enfoque gnóstico, se pueden explorar las siguientes áreas. Ciencia y espiritualidad. Integrar la ciencia y la espiritualidad puede llevar a una comprensión más profunda de la naturaleza y el universo. Por ejemplo, al combinar la física cuántica con la filosofía gnóstica, se pueden explorar ideas sobre la interconexión de toda la realidad. Todo está interconectado. Todos estamos interconectados. Psicología y espiritualidad. La psicología revolucionaria y mística brinda herramientas para comprender mejor la mente y el yo, mientras que la espiritualidad gnóstica puede ofrecer un camino hacia la autotrascendencia y la autorrealización. Filosofía y misterios ocultos. Al unir la filosofía con la búsqueda de la Gnosis, se pueden explorar preguntas profundas sobre la existencia, la moralidad y la naturaleza de la realidad. Arte y espiritualidad. El arte puede ser una expresión poderosa de la búsqueda espiritual. La combinación de la creatividad artística y la espiritualidad gnóstica puede conducir a la creación de obras significativas y reveladoras. La meditación es fundamental. Es el pan diario del sabio. Quien busca sabiduría, poder, amor y libertad, no tiene otro camino que practicar la meditación diariamente. Pero el problema es que en todas partes se habla de meditación, pero en casi ninguna parte explican la técnica real, que en verdad produce resultados asombrosos y trascendentales. Y este será el tema de nuestro próximo videoprograma. La meditación que enseñó Jacobo Grimberg y la técnica que enseñaron los venerables maestros de la Logia Blanca. Grandes similitudes y una fuente de poder impresionante. Así que pendientes a nuestra próxima entrega de la ciencia del energismo en YouTube y Facebook. Yo soy el aprendiz de los venerables maestros de la Logia Blanca y les comparto esta ciencia milenaria y divina que nos conduce al despertar de nuestros poderes mágicos, nuestras facultades psíquicas, nuestras virtudes y fuerzas insospechadas del universo. Compartan estos videos por todas partes y si les nace del corazón, pueden apoyarnos donando recursos a la cuenta de Paypal o Necky que aparecen en la caja de descripción. Una de las leyes de la vida es que todo lo que se da, se devuelve multiplicado. Estos recursos son empleados en pagar campañas publicitarias de anuncios que promocionan este contenido en diversos países, así como en su producción. Divulgando este conocimiento sagrado a la humanidad doliente, la divinidad nos recompensa grandemente. Es la ley de correspondencia, es la ley del Dharma. Hasta la próxima. Paz Inverencial. 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 Gracias.